Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien y sean bienvenidos a otro video aquí en mi canal Vamos a tocar tu carita 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 Por este lado tenemos algunos accesorios Que le rompe a mi mamá Creo que antes te voy a dar una barra y te gátalo un poco Excelente Y por acá tenemos un collarcito No, si se te gusta De una mano, otra de una mano, otra Un poco de cirito por el video Bye, bye